Muy buenos días. No ha habido error, no ha habido gazapo, mucho menos, no ha sido ningún deslip. El señor Pedro Sánchez dijo el día del acto oficial en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, dijo lo que dijo y lo dijo con todas las consecuencias, y lo dijo con todo el conocimiento de causa. Claro, España y Biscay, son dos países libres. Claro, dos países, sí, claro que sí, hombre. Efectivamente, es que el señor Pedro Sánchez tiene que hacerle guiños a sus socios, en este caso de legislatura, a PNV, y sobre todo a Ed Shevildo. Claro que sí. Eso antes le faltó decir que en realidad el pobre Miguel Ángel Blanco tuvo la mala suerte de que con su sien apretó el gatillo de la pistola que se lo llevó para otro barrio. Le faltó solo antes deciros, al señor Pedro Sánchez, y ustedes perdonen por mi señor, porque este es sujeto, que es miserable, además, se tende, por la que no sea, me temo que lo va a conseguir. Va a sacar adelante esa ley de la memoria histórica, o sea, esa ley repugnante, donde habla de crímenes del franquismo hasta el año 1983. Hombre, no, ya ha puesto esto, ya lo ha llevado también, si quiere, hasta el 1 de junio del 2018, concretamente la fecha en la que él se convierte en presidente del gobierno. Pues claro, según Sánchez, hasta él, aquí todo había sido dictadura. Creo que la dictadura había acabado el 20 de noviembre de 1975, pero el señor Sánchez parece ser que tiene ganas de ampliarlo, pues nada, unos cuantos añitos más, 50 añitos más, más o menos. Y es esto, este sujeto, este miserable, que todavía ocupa la polcana de la Moncloa, pues eso, quiere coger y quiere cambiar la historia a su gusto. Esto es como el rey absolutista, es o yo o el cabo.